Amigos, en el video de hoy vamos a desmentir 50 mitos de arga Así que si te gusta hablar, te gusta sobrevivir y te gustan los videojuegos No olvides suscribirte, he dicho esto, vamos con los mitos Vale gente, para el primer mito tenemos que usar un comando con el cual puedes hacerte chiquito a ti y a tu dinosaurio Así que vamos a probarlo gente El comando es este que estáis viendo aquí Y en teoría te haces chiquito A ver, ahí me he hecho normal Vamos a poner por 5 Yo, yo, gente soy enorme Man De hecho esto, uy, what Estoy volando y a la vez traspasando el suelo, pero soy enorme Mírame, el sueño de mi personaje de toda la vida, Dios mío Está guapísimo este comando gente Y también, si lo pones por ejemplo en 0.3 Tan chiquito, de hecho soy tan chiquito que Mira, ahí estoy, ahí estoy, Dios mío Me quedo traspasando todo, pero soy enano, mírenme gente Soy enano Este comando gente y este mito son ciertos De hecho tengo que probarlo con dinosaurios, vamos a ello Lo pondremos por 5 Yo soy King Kong, Dios mío Man, lo malo es que se queda volando Pero como ven Ah, yo soy más grande también Arriba de este soy más grande gente Funciona y ahora vamos a hacernos más chiquitos A ver, lo malo es que te quedas traspasando Pero puede ser más chiquito incluso, eh 0.1 Yo soy extremadamente... ¿Me ven ahí? Me ven saltando, soy muy, muy chiquito Nah gente, está buenísimo gente Este mito que pueden ser dos mitos en uno Confirmado, funciona y es extremadamente divertido Vamos al siguiente mito Vale gente, para el segundo mito vamos a ver si con más de 440 de vida No te mueres, vale Yo en mi caso ahora mismo tengo 1510 de vida Vamos a ver si no nos morimos de caída por tener más de 440 de vida Let's go A ver, aquí va Ya me estoy dando con el cielo de Ark Y me voy a dejar caer, vale gente Vamos a ello Vale gente, estoy cayendo Vale gente, estamos a punto de llegar al suelo, Dios mío A ver si no me muero Oh, Dios mío, no me he quitado nada de vida realmente Me he quitado como 300 y algo Así que podéis tirar de lo más alto del mundo que no os vais a morir Vamos con el siguiente mito Bueno gente, para el siguiente mito tenemos que vernos a Ragnarok Porque podemos encontrar una casa dentro de esta estrucón De toda esta montaña Así que gente, ubicaciones más o menos 24 480 y algo, vengan al mapa por si lo quieren ver de esta zona de aquí Así que activamos el comando Ghost Que es para traspasar todo Y vemos si por aquí hay alguna maldita casa, vale gente Creo que es en esta roca de aquí ¡Gente! ¡What! ¡Miren! ¡Hay! ¡Hay una maldita casa! ¡Yo! ¡Miren! ¡Hay un lobo! ¡Hay humanos! ¡Hay humanos que tienen vida! ¡Respiran! ¡Hay una pareja aquí! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! Mira, Ark Modding Contest No sé qué es esto Creo que será como un... Bueno, es obviamente un easter egg Y para que sepan dónde venir Vale, es en el pantano de Ragnarok Y lo que me refiero, gente Es que vamos a poder encontrar un mito Un easter egg o lo que quieran llamar Que es del maldito Shrek Gente, aquí está el baño de Shrek Y su ciénaga Miren, no me lo puedo creer, gente ¡Miren, gente! ¡Miren! ¡Es la maldita casa de Shrek! Y aquí su baño tan famoso No, me lo puedo creer, gente El mejor easter egg de la historia, creo yo, de gente Dicho esto, vamos a pasar al siguiente mito Bueno, para el siguiente mito Vamos a ver si la flecha de fuego quema árboles Así que vamos a probarlo, gente Y... Como ven, no quema árboles Pero sí que los destruye Yo creo que está bien La verdad que está bien Yo no lo tenía ni idea Pero como ven, rompen los árboles Las flechas de fuego Está bastante bien, la verdad Y para que vean, gente Que la flecha normal ahora no va a romper el árbol No lo rompe La verdad que me sorprende mucho este mito Yo creo que podemos dar este mito confirmado Porque sí que los puede quemar, entre comillas Dicho esto, gente Vamos con el siguiente mito Vale, gente Para el siguiente mito Vamos a ver si cayendo en las barandillas No nos morimos de caída Vale, aquí tengo ya preparado mi escenario Tengo que colocar simplemente las barandillas Como ven, me he quitado bastante vida Tengo 65 de 100 Así que ahora voy a caer en las vallas Para ver si no me muero de caída Vamos a ello Esta altura es suficiente Me voy a matar desde aquí Nos quitamos el comando Y nos dejamos caer Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Eh, gente Como ven Estoy ubicadísimo Pero no te mueres de caída Cayendo en las barandillas Así que, gente Podemos pasar al siguiente mito Vale, gente El siguiente mito consiste en que Si nos subimos oxígeno Nuestro personaje nadará más rápido Vale, gente 104 niveles Lo he puesto a oxígeno Vamos a ver si es verdad, gente A ver A ver ¡Oh, no! Sí que es verdad Dios, va rapidísimo Dios, pero va rapidísimo, man Va mucho más rápido Que si te subes toda velocidad Creo Este mito, gente Confirmado Vale, voy a subir todos los niveles A velocidad Como están viendo Y vamos a ver Esa prueba Si es más rápido Con velocidad O con oxígeno en el agua No, miren, gente Tengo todos los niveles Esa velocidad Tiene un lado Ni la mitad de rápido Que si me subo oxígeno Así que, gente Este mito 100% confirmado Si te subes oxígeno Tu personaje será Mucho más rápido En el agua Vale, amigos Para el siguiente mito En teoría Puedes colocar balsas En la lava Así que vamos a ponernos Aquí cerca de la lava Y vamos a sacar una balsa Pampa Podemos poner Malditas balsas En la lava ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? ¡Maldío! Esto está buenísimo, eh Man, esto está rotísimo No sé para qué te serviría Pero está increíble Gente, mito confirmado Puedes poner balsas Y usar balsas En la lava Me encanta este juego Vale, gente Para el siguiente mito Vamos a ver si es verdad Que en la chatina Dura más El polímero Vamos a colocar aquí La chatina Como ven en mi cuerpo dura Media hora Y en la chatina dura Una hora y media Dura el triple man Así que, gente Mito confirmado Y pasamos al siguiente Y aprovechando Que estamos con el polímero Quiero ver si es verdad Que el polímero Quita 500 de vida Si te lo comes Como ven Tengo 1510 de vida Entonces tendría que tener 1010 de vida Una vez me coma Uno de estos Así que Vamos a probarlo, gente ¡Pam! ¡Exacto, gente! Mito confirmado El polímero te quita 500 de vida Así que es un mito Que es útil saberlo Para evitar morirnos Para el siguiente mito Vamos a ver si es verdad Que si le das a trepar En el último momento No recibirás daño de caída Me tiro ¿Puedo darle de nuevo? No me deja Mira, gente Lo estoy dando No me deja, gente Este truco O este mito No funciona Mito Desmentido, gente Esto no funciona Pero si funcionaba antes Ahora lo han parchado Para el siguiente mito Vamos a ver si subiéndole daño A la nutria Nos da más aislamiento hipotérmico E hipertérmico Así que, gente Como ven Tengo yo Aislamiento hipotérmico E hipertérmico 1093 Y 762 Y le subimos Todos los niveles En daño Vale, gente Nueve niveles en daño Y a ver si ha cambiado un poco Vale Si, si se ha cambiado Vale, gente Si que ha cambiado muchísimo Creo que nos ha subido 200 de hipotérmico Y 200 de hipertérmico Y esto funciona La nutria Te da más aislamiento Si le subes daño Bueno, amigos Para el siguiente mito Vamos a ver Si cayendo en un arbusto No tenemos daño de caída Así que, gente Dime que caigo en el arbusto Por favor Dime que sí Dime que sí Dime que sí Caigo Y si recibes daño Aunque caigas en arbustos Esto no es como Fortnite Vale, amigos Así que, gente Mito desmentido Esto no funciona Bueno, gente Para el siguiente mito Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Vale Vamos a ver Si es verdad Que puedes meter a un petero A un teranodón En una casa Con puerta doble Así que, gente Vamos a probarlo Eh... A ver Papa No puede ser, gente Puedes meter tu tera En tu casa Con una puerta doble Esto es buenísimo Para tenerlo seguro Man, Dios mío Y puedes sacarlo Sin problema Gente, mito confirmado Puedes meter un tera En una puerta doble Eh... Chiquita O sea, increíble Está increíble Pasamos al siguiente Vale, gente El siguiente mito Es muy bueno Porque vamos a ver Si con la habilidad Del mamut Que tira agua Nos apaga el fuego Vale, gente Así que Lo que haremos Va a ser quemarnos Nosotros mismos De esta manera Pamba Ponemos esto Y aquí nos quemaremos Vale, pero primero Tenemos que meter al mamut Al agua un poco De esta manera Para que cargue agua Simplemente con que toque Un poco el agua Ya estarás listo Para tirar agua Con la habilidad de gritar Entonces lo que hacemos Nosotros es Uy, what? No No me lo puedo creer Se ha puesto ya A ver justo Cuando voy a mostrar Este truco No me lo puedo creer Vamos a esperar A que pase la lluvia Así que lo que haremos Será quemarnos Tenemos 6 segundos Vamos, nos subimos Hacemos la habilidad Y... Como ven, gente Si que funciona Esto Gente, mito confirmado El mamut Te puede apagar Si estás quemándote Bueno, amigos Para el siguiente mito Lo que vamos a hacer Es recargar esta mina Dentro del agua Con una silla Esto si que funciona Pero quiero ver Si sigue funcionando Así que, gente Vamos a perder Esta mina en el agua Vale, gente Como ven Ya no tengo más esta mina Lo que haremos Será colocar Una silla Aquí de esta manera La colocamos Y nos sentaremos A ver si funciona, amigos A ver si funciona Si, gente Este mito Sigue funcionando Así que es un truco Muy útil Un mito muy útil Que tienes que utilizar Vale, gente Para el siguiente mito Vamos a ver si con el Argy Podemos agarrar dinos Con la boca Y podemos llevar dos dinos Me pongo a volar Le doy a esto Y... Gente, miren Tengo la nutria en la boca Dios mío Y ahora puedo agarrar otro Pamba Miren, amigos Puede llevar Dos dinos Con el maldito Argentavis Así que este mito Está confirmado Para el siguiente mito Vamos a ver si podemos apagar Una hoguera Con el dragón tropical Así que lo pondremos Por aquí la hoguera Le colocaremos madera La encendemos Le damos con esto Y... No apaga la hoguera, gente Así que, gente Este mito Literalmente No funciona No podemos apagar una hoguera Con un dragón tropical Bueno, gente Para el siguiente mito Vamos a ver si la montura Hace que dure más la comida O simplemente es Por arte de magia Que los dinos Hacen que dure más la comida Vale, así que, gente En el inventario del dino Dura 37 minutos Y con la montura Como van a ver Tampoco cambia nada Así que, gente Los dinosaurios Tienen un inventario Mágico Que hace que la comida Dure más No sé por qué El único dino Que sí hace esa función Sería el dianodón Que con su montura O mochilita que lleva Sí hace que dure más La comida Pero, como digo En los dinos No influye nada Y la comida Durará mucho más En sus inventarios Para el mito Número 20 Lo que vamos a ver Es si los dinosaurios Parpadean Vale, gente A ver Tú parpadeas, amigo A ver, gente Este man parece Ah, sí que ha parpadeado Sí que ha parpadeado, gente Me ha guiñado el ojo Increíble Miren, gente Sí que parpadean Los dinosaurios Aunque esto no es un dinosaurio Exactamente Pero sí que parpadean Hazlo de nuevo, por favor Ah, lo ha hecho de nuevo Lo ha hecho de nuevo, gente Sí que funciona Está guapo Ese detalle está muy guay Gente, vamos a pasar Al siguiente mito Lo siguiente que veremos, gente Va a ser si podemos Encender una hoguera Con la maldita flecha de fuego Vale, gente Así que Bueno, esto no es la flecha de fuego Con esto A ver, gente Vamos a ver Dime que sí Vale No podemos encenderlo Pero sí podemos romper Nuestra maldita hoguera Mito confirmado No puedes encender una hoguera Con una flecha de fuego Y vas a reventarla Así que mejor no lo intentes Vale, gente Para el siguiente mito Vamos a ver si podemos Meternos con un esquife Por una trampilla Vale, gente Vamos a ver si entramos por aquí Vale, a ver, gente Lo estoy intentando Llevo un rato intentándolo Pero parece que no, gente Este mito es completamente falso Quizás en algún momento Sí que funcionó Así que dicho esto, gente Podemos pasar al siguiente mito Bueno, amigos Para el siguiente mito En vez de intentarlo Con un dragón tropical Intentaremos apagar Una hoguera Con un dragón de hielo A ver si se puede apagar, gente Y vamos a ver Si esto funciona Le damos Sí, gente No me lo puedo creer No funciona No está funcionando Le estamos dando de lleno Con todo el hielo Y no se está apagando Así que, gente Mito desmentido Esto no es posible Así que, gente Vamos a pasar Al siguiente mito Bueno, amigos Para el siguiente mito Me he venido aquí A la grieta de los dragones Porque vamos a ver Si podemos incubar Un huevo salvaje Me he preparado, gente Con un generador tech Como ven Todo esto tiene energía Y vamos a colocar los aires Y no sé si le está llegando El aire A ver ¡Eh! Se está incubando Gente, se está incubando No me lo puedo creer Sí que funciona Aquí está mi hijo Ha salido Mi hijo, miren Pero le están pegando Dios mío, no Para, maldito dragón Vale, es el problema De un nacimiento En un nido, vale, gente Es tu hijo Has matado a tu hijo O sea, querían matar a tu hijo Pero bueno, gente Mito confirmado Pueden criar Incubar huevos salvajes Solo que mi hijo Ahora está traumatizado Pasemos al siguiente mito Bueno, gente Lo que veremos En el siguiente mito Es si podemos dormir Con esta patada Del Andrew Sarchus Así que vamos a probarlo A ver, le pegamos A esta tortuga Pamba Le volvemos a pegar Pamba Bueno, sigamos pasivo Y vamos a ver Si tiene algo de torpor No duerme nada Esto lo ha bajado Casi mitad de vida Y la patada Del Andrew Sarchus Gente, no duerme Así que mito desmentido No puede dormir Con esta patada Bueno, gente Para el siguiente mito Vamos a ver Si es verdad Que hay cofres Del tesoro En Ragnarok En esta ubicación De aquí Podemos encontrar Un barco destruido Y como van a ver Amigos Tenemos Un maldito Cofre del tesoro Que funciona como Un loot crate normal No hay ningún mod Gente, es totalmente real Esto puedes conseguirlo En ciertas partes del mapa Como tesoro Saber que nos dan Bueno, nos dan Muy buenas cosas Como estas dos cosas De aquí Así que gente Mito confirmado En Fjordur Podemos encontrar Cofres del tesoro Vamos a pasar Al siguiente mito Vale, gente Para el mito Número 27 Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es que En teoría Puede ser inmortal Desde aquí dentro No te pueden hacer daño Los dinosaurios Simplemente no te pueden Morder ni nada Y puedes tú Domesticarlos O matarlos Desde aquí Vamos a probarlo, gente Voy a sacar un giganoto Pamba, rápido Voy rápido Vamos rápido La casita La casita Nos metemos Y Y amigos Como ven No me está haciendo daño Y desde aquí Podemos matar Al giganoto Sin problema Así que hay que tener cuidado Igualmente Si me acerco Me imagino que me va a hacer Más daño A ver No, miren gente No te hace daño Mito confirmado Ah, hay que tener cuidado Vale, no hay que moverse Tampoco a lo loco Porque te puede dar Igualmente Pero, como ven Aquí no me está haciendo daño Así que Mito confirmado Aunque hay que tener cuidado Lo que haremos Para el siguiente mito Va a ser Confirmar Que podemos dormir Dinosaurios Con el Ecus Con el caballo Gente así Que le vamos a dar Este pegomastax Pamba Pamba Y como ven Ha caído Rendido Gente Está completamente dormido Y no solamente Podemos dormir Bichos pequeños ¡Ey, cayó gente! Después de estar pegándole Un ratito Como ven Pueden dormir Incluso hasta un giganoto Pero no es nada recomendable Que lo intenten Porque sin el comando Que llevo yo Para que no me ataquen Obviamente Os va a matar Pero como ven Mito confirmado Podemos dormir Cualquier dinosaurio con nuestro caballo Vale gente, para el siguiente mito Es un mito muy muy bueno si llega a funcionar Así que lo que tenemos que hacer es lo siguiente Si vemos que hay una cama justo así Vamos a ver si podemos meternos Como ven pone viaje rápido, no hay ninguna posible Entrada a esta casa Y como ven gente, a ver si podemos intentar dormir Pero no me está dejando Ir a dormir, me pone renombrar Viaje rápido, pero no puedo Meterme en la casa No sé si a lo mejor de alguna manera se podría Pero a mi no me está saliendo gente Así que este mito está desmentido, no funciona No puedes meterte en la casa de alguien Si vemos su cama atravesando de esta manera Para el siguiente mito lo que haremos será Ver si no nos morimos de caída Cayendo encima de dinos en los cuales no te puedes Quedar tú arriba, así que en el caballo No te puedes quedar de pie arriba Para que veáis que puedo morir de caída, me dejo caer aquí He recibido daño como ven Nos dejamos caer y vemos si recibimos algo o no Tiene que no, tiene que no, tiene que no ¡Eh gente funciona! Funciona exactamente igual que las Barandillas man, mito confirmado Si caes encima de dinosaurios en los cuales no te puedes quedar arriba No recibirás nada de daño A ver, vamos a probar de nuevo y Como ven gente, no recibes daño Así que vamos a pasar al siguiente mito Bueno gente, para el siguiente mito Vamos a ver si comer huevos Nos da bebida Como ven, me estoy muriendo de sed ahora mismo Y voy a consumir un huevo para ver si me da bebida Si o se me da agua, pumba No gente, los huevos no dan bebida Así que solamente te van a dar comida Lo que haremos en el mito 32 es ver si podemos dormir con la mantis usando los garrotes Así que usamos la habilidad de segundo Bueno, pegamos a ver, pamba Y lo he matado porque tengo demasiado daño Vamos a ver si podemos dormir Aún este gosauro, pamba Y lo he vuelto a matar porque tengo demasiado daño Strike, duérmete Oh, let's go Lo hemos conseguido dormir, amigos Sí que podemos dormir con la mantis Así que mito confirmado Sí podemos dormir con la mantis Vale, ahora vamos a probar si podemos meternos en una casa Cuando tengan una ventana puesta Y una cama A ver si podemos entrar o no Sale de moler ventana Pero como ven, no me está saliendo Lo de poder acceder a su cama A ver, pamba Tiene que salirme a acostar Pero como ven, no me está saliendo Ahí ponemos una caja Y a ver si desde aquí Bueno, desde aquí ya directamente podemos entrar, ¿no? Uy, me quedo dentro para siempre, Dios mío Pues no podríamos meternos en su casa Dándole a acostarse, como ven, de esta manera ¿Vale, gente? Así que mito desmentido Esto no funciona Ahora me quedo aquí para siempre, Dios mío Vale, lo que haremos ahora es ver Si podemos usar la esquife Si no tenemos el plano, ¿vale? Como van a ver Tienes que hacer el boss de Genesis 1 Para poder tener este plano Y como ven, yo no lo tengo Entonces no debería de poder utilizarlo Pero como van a ver, gente Pamba Sí que puedes utilizar la esquife Sin necesidad de hacerte el boss de Genesis 1 Así que si tienes algún amigo que tenga esto Dile que te haga una Y ya puedes utilizarla sin problema Ya que esto es lo mejor para moverse en Ark Vale, gente Como ven, estoy volando con un Carcharodontosaurio Para probar el siguiente mito El siguiente mito va a ser Que los dinos no pueden morir de caída Así que voy a ir a lo más alto de todo Con este Carcharodontosaurio volador Vale, ya estoy Estoy lo más alto de todo, ¿vale, gente? Y ahora lo único que tengo que hacer es dejarme caer Vamos a ver si este mito es real o no Vale, estoy a punto de tocar el suelo A ver, estoy a punto de tocar el suelo Y como ven, gente No me he muerto Y he ido de lo más alto De lo más alto de todo He perdido un montón de vida, eso sí Pero bueno, he perdido la mitad de la vida Vamos a confirmar que este mito es cierto Me imagino que algunos sí que podrán morir Pero si tienen mucha vida No creo que muera Vale, gente En Fjordura hay un bug Que los Ferox se van bajo tierra Se van al inframundo Después de transformarse Así que vamos a intentar enfadarlos A ver, transformate, amigo Se estoy atrocutando Lo estoy atrocutando Y no, transformate, por favor No se transforma Vale, no veo ningún Ferox ya Y lo que voy a hacer Va a ser buscarlos en el inframundo Es decir, voy a bajar Que estén bajo tierra Vale, gente Vamos a buscar aquí abajo A ver A ver, aquí en este agua Eh, hay Hay un montón de dinos debajo del agua Miren, aquí hay Ferox Aquí hay osos No, Dios mío, gente Mito confirmado Sí que se van al inframundo Pero no solo los Ferox Sino que todos los dinos de esa cueva Se van al inframundo, amigos Mito confirmado, gente Podemos pasar al siguiente Bueno, ¿Cómo funciona el mito de usar la esquife? Sin tenerla prendida Vamos a ver si funciona también con el Exomec ¿Cómo van a ver? Exomec aquí desmontado No lo tengo prendido Entonces vamos a ver Si lo puedo montar A ver No, gente Se necesita el engrama para montar Entonces Este sí, 100% Te hace falta hacer el boss Para poder conseguirlo Así que mito desmentido No puedes montarte en el Exomec A no ser que hagas el boss de Génesis 1 Bueno, amigos Lo siguiente que veremos Es algo muy importante Que sí que funciona Porque es algo que uso yo Es un mito que uso yo Muchísima gente Y es lo siguiente Como van a ver Al acceder a la esquife Nos deja meter solamente 500 de Element Sharp Pero si hacemos el siguiente truco Podemos meter 1000 de Element Sharp O sea, de fragmento de elemento En nuestro esquife Lo único que tenemos que hacer es Darle a transferir todo Y como vais a ver Se va a pasar Todo el fragmento En este caso Hemos pasado 942 Podemos meter hasta 1000 de fragmento de elemento En nuestro esquife Simplemente dándole a transferir todo Así que ahora ya sabes Cómo tener más combustible En tu esquife Vale, amigos Para el mito número 39 Lo que vamos a hacer Es un mito bastante divertido Porque en teoría Si tiramos una grana de humo al agua Se va a ver el humo por fuera Pero por dentro del agua no Así que vamos a probarlo Tiramos la grana de humo Está Ahí se ve el humo Y vamos a bajar al agua Vale, sí se ve Miren, sí se ve Pero vamos a probarlo Tirándola debajo del agua A ver, pamba Que explote debajo del agua Vale, ahora sí está Literalmente debajo del agua Nos metemos Y sí que sale el humo Debajo del agua Vale, gente Pero si vamos a la isla Van a ver Que es diferente Así que ya estoy en la isla Como ven Y voy a tirar una grana de humo Dentro del agua A ver si aquí funciona Como veis se ve el humo Ahí Dentro del agua Desaparece Ah, no, sí, sí Sí se ve, gente Parece que no está Pero si te mueves Sí que está Para el mito número 40 Vamos a ver si los dinos Son inmunes al daño de caída Cayendo en barandilla Así que vamos a probarlo Vale, gente Creo que ahora sí que estamos Bajamos Y a ver si funciona Por favor, dime que sí Dime que sí Y... Ah, vale, gente No funciona Este mito no funciona Así que podemos pasar al siguiente Lo siguiente que haremos Es ver si la radio Crea un nuevo chat oculto Que podemos usar Vale, como ven En la radio que tengo yo aquí Voy a poner la frecuencia 162 Aceptamos La tengo allá abajo A la radio Abrimos chat Y como ven Hay uno que se llama radio Vale, gente Así que mito confirmado Todo lo que tenga la misma frecuencia Van a leer todo lo que ponga Así que, gente Mito muy, muy divertido En el siguiente mito Vamos a ver que hay un coche oculto En ARK Pero solamente podemos usarlo En local Y está en local Y como ven, gente Es un todoterreno tech Vale Esto no es de ningún mod Es totalmente legal Esto lo puedes conseguir Haciendo la cuba tech Y lo puedes montar Y conducir Sin ningún tipo de problema Así que voy a hacer uno Para que lo vean Como ven Aquí tengo el coche tech Lo voy a sacar Es como una balsa Le das a la E O le das al botón de acción Y como ves Puedes sacar el coche tech Y lo mejor de todo Es que lo puedes utilizar Lo malo Es que hace un ruido terrible Las ruedas no se mueven Está La verdad que un poco mal hecho Pero bueno, gente Y hace daño Vale, gente Hace daño También la chocas a la gente Mira 30, 30, 30 Quita mucho La verdad que quita muchísimo Así que, gente Si quieren tener un coche tech Simplemente Háganse la coa tech En la isla El siguiente mito Que veremos Es ver si de verdad La nutria Puede llevar muchos artefactos Y repetidos En su inventario Porque como saben Los dinosaurios No pueden llevar artefactos Como ven Le estoy intentando poner Un artefacto A lo birraptor No me deja Pero Si voy a la nutria Voy a poder colocarle El artefacto Como puedo colocarle Cualquier artefacto Y puedo colocarle Artefactos repetidos Como están viendo Así que mito Confirmado Esto si funciona Bueno, gente Aprovechando que estoy aquí Para el siguiente mito Vamos a ver Que todos los dinos Cagan después de sacarlos De la criopoda A ver Pamba Como ven Este ha cagado Sacamos otro Pamba Como ven Este otro también ha cagado Están cagando todos Todo el rato Siempre que los sacamos De la criopoda Van a cagar ¿Por qué razón? Pues a lo mejor Le sienta mal estar En la criopoda O algo Mito confirmado Todos los dinos Después de sacarlos De criopoda Hacen caca, gente Para el mito Número 45 Vamos a poder encerrar A un raptor Dentro de una jaula Así que vamos a ver Si ese mito es verdad Vale, me sigue Me sigue Me sigue Me sigue La trampa Me sigue Y se metió en la trampa Y ahora únicamente Solamente queda Cerrar Vale, gente Como veis Si que se puede meter Obviamente Nos haría falta un volador Porque a pie Va a ser imposible Te va a reventar la cabeza Mito confirmado, gente Si se puede Aunque ahora me está Reventando la trampa Bueno, amigos Lo que haremos ahora Es ver si el Reaper No tiene daño De caída A ver Vamos a tirarnos Desde aquí Saltamos Y ahora queda Una larga espera Hasta llegar hasta abajo Vale, gente Estoy cada vez Más cerca del suelo Más cerca Más cerca Voy a caer en un estego Si reboto No tengo daño A ver Pamba Si, gente Tengo daño de caída Pero, wow No tengo nada De daño de caída Me he quitado Menos de 100 de vida Saltando desde lo alto Del volcán Así que Mito confirmado Si que tiene daño de caída Pero tiene muy, muy poco daño En este mito Veremos Si te alejas de tu trampa Tu dino desaparece Así que metemos aquí un gi A ver Está dentro Vale, está dentro de la trampa Vale, como ven No se sale de la trampa Voy a moverme A ver Para que veáis que no se sale Ahora me voy a alejar Mucho más Vale, voy a alejar mucho más Voy a esperar que me cargue algo Porque no me está cargando nada Vale, estoy literalmente En la otra punta del mapa Y vamos a volver ahora A ver si el dino se sale A ver Estamos volviendo Estamos volviendo Y El giganoto Sigue aquí, amigos Así que gente Mito desmentido Esto no es así Aunque hace mucho tiempo Si que era así Si te alejabas Los dinosaurios Si se salían De sus trampas Pero parece que eso Ya lo han arreglado Y ahora puedes alejarte Y el dino se quedará En su trampa Vale gente Lo siguiente que veremos Es la habilidad Que tiene El martillo de Thor Tiras el martillo Le doy Yo en mi caso Lo doy a la C Y hace esta increíble habilidad Que para mí Era secreta Vale gente Yo la desconocía Así que el martillo de Thor Tiene esta habilidad De poder expandir Un rayo increíble Por todos lados Y el rayo llega muy alto Miren eh Miren lo alto Que llega el rayo Mirenlo Y pam Es todo el cielo O sea llega hasta el infinito Así que Mito Uy Dejo de pie Increíble Mito confirmado gente El martillo de Thor Tiene esta increíble habilidad Bueno gente Para el penúltimo mito Vamos a ver Si es verdad Que el Dodorex Tiene 666.666 De vida Quédate quieto Quédate quieto por favor Como ven Tiene 666.666 De vida Mito confirmado amigos Esto es totalmente Cierto Bueno gente Y para el último mito De todos Vamos a ver Si es verdad Que el martillo de Thor Tiene lejanía Infinita Es decir Que puedes tirarlo Y que de la vuelta Al mundo Así que gente Let's go Pamba Y como ven amigos Tiene rango limitado El martillo de Thor Tiene rango limitado Así que gente No olviden suscribirse Activar la campanita Y nos vemos en el video De mañana Let's go